O que vamos a seguir avanzando las canciones por ahí Así que se me ha quedado más dedicado para Quintana y Subixangas Dice más o menos así Nací en el agua caliente Después llegué a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver billetes Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando al hueso no quiere morder Querían un secuestro expré Con mis hijas de re A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner Quisiera estar yo también Pa' podérmelo comer Pero me tenían respeto Sabían que con pleito No iban a poder No tardé pa' dar con él Y esa puerta fui a tocar Y que por bravo ese perro De una vez al cuello Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta Y el agua clara no está Y el agua clara no está Tenían la respuesta Y un cuatro en la mesa Me vine a topar El carro viene y se va Unes se escuchan por alto De un R15 descansa Nadie de la barca se puede tapar Mi mano se dice accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Y esos proyectiles Fueron mi final Ok, ahí quedó este bonito corrido Seguimos avanzando con más Música de 3 de la Sierra En esta noche Tarde noche de música Ok, de baile Alegría Seguimos avanzando con más En esta bonita noche 3 de la Sierra